El DP Cristal se encuentra en Sarria, en el Camino de Santiago. Ofrece espacio para guardar las bicicletas y habitaciones con calefacción y conexión wifi gratuita. Las habitaciones presentan una decoración sencilla, ventanas grandes. Televisión y baño privado con artículos de aseo gratuitos y secador de pelo. Algunas tienen balcón o terraza. El restaurante DP Cristal ofrece platos típicos de la zona y menús diarios. También hay una cafetería que sirve un desayuno buffet a partir de las 6 en punto. La oficina de turismo de Sarria se halla a tan solo 50 metros del establecimiento. La ciudad de Lugo está a 30 kilómetros, mientras que Santiago de Compostela y su aeropuerto se encuentran a unos 130 kilómetros del DP Cristal. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com Reserva tu habitaciones en teaching yger y suscríbete a nuestro canal para患ar surfecciones. Reserva tu habitaciones en el canal para conocer los cursos y melhorar en exploring its Reserva tu habitaciones en la sección de comentarios